Gracias por venir a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Imagen, Sonido, Palabra y Poder como apoyo a la exposición Todo el Poder para el Pueblo, Emory Douglas y las Panteras Negras. Nuevamente les hacemos la invitación para que pasen a la exposición. Si no han pasado y de pronto no saben dónde está, está en Casa Republicana, aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango, espacio destinado para exposiciones temporales y permanentes de arte. Allí también van a encontrar la quinta curaduría de la colección de arte del Banco de la República. También recuerden que la exposición va hasta el 22 de febrero. La sesión de hoy se titula Literatura Alma en el Hielo. Nos sobra volver a presentar a Ángel. Ángel Pérez Escobar, artista interdisciplinario y musicólogo especialista en historia social de la música afroamericana. Se desempeña como periodista de investigación cultural y productor de programas radiales, entre otros artefactos creativos. En la actualidad dirige AP Producciones, agencia creativa de producción, asesoría y gestión cultural. Al final, cuando tengan preguntas, por favor levanten la mano y los micrófonos llegarán a ustedes para que puedan hacer la pregunta a través del micrófono. Gracias. 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 Gracias a todos de nuevo por venir, a los que no estuvieron en la sesión que inauguramos ayer. Estuvo muy linda además. Muchísimas gracias a los amigos que están por ahí, al maestrísimo Sandro que veo por allá, a los amigos Natalia, a los amigos que veo por aquí, a la hermana Rosy, a Marta Pozo que acaba de llegar a hacer su entrada triunfal, artista Marta Pozo. Bueno y a todos mis amigos, a Lely que mañana estará conmigo en la conversación, tendremos una conversación muy linda sobre las artes visuales y el cine, con Liliana que es una autoridad en el asunto de artes visuales y plásticas afro, con una gran experiencia además con su propia obra y toda una visión, gracias, y toda una visión muy interesante y muy culta sobre el asunto. Entonces vamos a tener una conversación mañana bien chévere sobre eso y veremos cosas, ilustraremos la charla con cosas bien lindas de artes visuales de diversas épocas y sobre todo vamos a examinar la época que nos convoca, que es la era del Black Power y la era del advenimiento de las Panteras Negras entre 1966 y 1980. Para quienes no estuvieron ayer, vamos a hacer un repasito y lo haremos mañana también, pues porque hay personas nuevas de una especie de contexto, digamos de todo lo que en términos socioculturales alimentó el advenimiento de esta era revolucionaria. Entonces decíamos ayer que era muy importante el movimiento que se llamó el Renacimiento de Harlem en los años 20, que empezó en realidad en 1918 hasta 1937 y que duró, como decíamos ayer, un poco más, pero que digamos se le marca su fecha oficial hasta 1937, pero en realidad los ecos de ese movimiento tan importante fueron hasta los bien iniciados, casi hasta principios cuando ya Estados Unidos estaba en guerra. Y bueno, de ese movimiento cultural, fue un movimiento muy importante en términos de expresión artística, por la primera vez en Estados Unidos de un modo importante, un número importante de artistas y creadores en diversas áreas, escritores, dramaturgos, coreógrafos, bailarines, músicos, artistas plásticos y cineastas, y también intelectuales, creadores de pensamiento profundo, como nombramos ayer a Alan Locke, uno de sus conceptualistas, el autor de un libro muy importante que digamos conceptualmente definió la época, la filosofía de la época a través de su título clásico The New Negro, El Nuevo Negro, obra fundamental del momento y una obra que como decíamos ayer también desde luego ha sido contestada en los siguientes periodos en cuanto las evoluciones se han ido presentando, es decir, en cuanto se ha ido desarrollando ese tipo de pensamiento afroamericano y han aparecido otros insumos y otras maneras de verse, de sentirse. El renacimiento de Harlem es muy importante por esa explosión de creatividad y que por primera vez se puso, digamos, o intentó ponerse como en el centro de la cultura norteamericana o lo que llaman el mainstream o la corriente principal de la cultura a través de expresiones que hasta entonces no habían tenido, digamos, una cohesividad, una coherencia en su presentación. Desde luego que antes había habido autores, incluso desde los años en los que se produjo la abolición de la esclavitud y se produjeron los movimientos de emancipación, los abolicionistas aún durante la era de la esclavitud, había incluso escritores. Después hubo unas narrativas que fueron muy interesantes, de las cuales surgió, por ejemplo, una película que se presentó hace un par de años que fue un éxito y que ganó un Oscar, la de 12 años de esclavitud. Esta película es interesante en tanto es un testimonio, es decir, es una película que en la comunidad afro fue muy discutida. Casi toda película en realidad en la comunidad afro y casi toda obra artística tiene una discusión y un diálogo tremendo. Eso es algo muy interesante en esta cultura, que es una cultura siempre en constante diálogo y es una cultura que cuestiona, que se cuestiona mucho y también cuestiona sus modos de representación aún si, por supuesto, son producidos o creados y presentados por personas de la etnia o de la comunidad o del grupo social. Entonces, esta película también fue muy discutida en un contexto interesante que es el de las películas de la esclavitud. Las películas de la esclavitud no han tenido mucha suerte, sobre todo desde el punto de vista de la producción de Hollywood. No han sido muchas y las que ha habido realmente han sido muy desafortunadas, digamos, por su aproximación al tema. Han sido películas poco profundas o películas abiertamente falaces, digamos, para decirlo con una sola palabra poco más contundente. Entonces, han sido películas muy cuestionadas. Es muy diciente, por ejemplo, que una de las mejores películas sobre la esclavitud no haya sido sobre la hecatombe de la trata de la esclavitud africana en América, sino que haya sido una película sobre la esclavitud blanca, que es la gran película de Stanley Kubrick, Espartaco, y que esa película se haya hecho justo en plena era de los derechos civiles. Es una película de 1960 y pico y es tal vez la mejor película de la esclavitud que se haya hecho, pero no es una película que trate o que aborde el tema, el asunto de la esclavitud africana y de su experiencia americana. Y después se han hecho otras películas, muchas de esas, como les digo, películas de muy baja calidad temática y también cinematográfica. Y algunas otras interesantes, entre las que resalta la serie de televisión Raíces, que a propósito tiene un reboot en televisión en estos días, que es producida por gente chévere, gente interesante, y que también cabe en este tema porque es la obra de uno de los escritores más populares en la historia de la literatura afroamericana, que es Alex Haley. En realidad un gran escritor, un periodista, escribió para muchas publicaciones importantes. Ayer recordábamos que Alex Haley había sido el escritor de un artículo muy importante a principios de los años 50 sobre la Radio Negra, que se titulaba así, La Radio Negra, y que lo publicó en Harper's, y ese artículo dio cuenta del fenómeno radial conducido por los comunicadores negros y los empresarios blancos que pusieron estaciones de radio para transmitir cultura negra. Y Alex Haley nos cabe perfecto en esta narrativa. Entonces, continuamos con Alex Haley, además a propósito, fue el escritor, un magnífico escritor de la autobiografía de Malcolm X. Si ustedes leen esa autobiografía, a mí me parece, es decir, que en español no me parece tan atractiva, digamos que la traducción no ha sido tan afortunada, no le ha hecho justicia a la belleza de literatura que hizo Alex Haley con la historia de Malcolm X, según se la contó él mismo. En inglés es una belleza de relato, los que tengan oportunidad les recomiendo que se lean la obra original en inglés, que es una cosa de inglés absolutamente hermoso y una interpretación de un inglés afroamericano absolutamente bella. Por eso yo creo que es tan poderosa esa obra de Malcolm X y que hasta hoy es uno de los libros de mayor éxito en la historia editorial. Todavía hoy hacen reediciones de la obra y desde luego tuvo un boom renovado y lo ha tenido desde que la publicaron a finales de los años 60 hasta hoy y tuvo un boom cuando Spike Lee hizo su película en 1993. Entonces, continuamos con esta revisión de los momentos históricos. Entonces, este movimiento de Harlem que tuvo escritores, bailarinas… ¿Me pones otra vez, por favor? Bueno, se le reconoce como el fundador de la sociología moderna, aunque como decíamos ayer, ha sido sacado del canon como a sombrerazos, pero la lucha está para ponerlo en su sitio. Es el gran W.B. Du Bois, el sociólogo. Y los novelistas como Zora New Thurston, que es la más conocida. County Cullen, el gran poeta. Langston Hughes, que como también recordábamos ayer, también tiene una influencia sobre la cultura afrocolombiana muy grande, puesto que fue amigo personal y fue maestro virtualmente de Manuel Zapata Olivella. Los músicos como Louis Armstrong, Bessie Smith y Matt Rainey, sobre quienes se construyó virtualmente la industria de la grabación. Los músicos, líderes de banda como Fletcher Henderson, Cap Calloway, el mismo Duke Ellington. Las bailarinas famosas, archifamosas como Josephine Baker, que hizo fama mundial, Florence Mills. Dramaturgos y artistas visuales, entre los que destaca Elizabeth Catlett y yo creo que también está Romer Verden, en esa misma línea de grandes artistas que aparecieron. También aparecieron importantísimas editoriales y eso fue muy importante para ese movimiento. O sea, que hubiera publishers o publicadores o editores de los trabajos de la gente que estaba trabajando. El movimiento ha sido, digamos, revisado críticamente y se ha observado en él y sobre todo estos movimientos que estamos examinando ahora, los contestan en el sentido de que en el Renacimiento de Harlem, casi todos los artistas trabajaban, claro, teniendo una perspectiva afro, una perspectiva negra, pero también muy inspirados en la cultura de Occidente. Entonces, había poetas que se inspiraban en los grandes poetas de la época o de los otros escritores o novelistas. Esto fue muy criticado en tanto, más adelante, digamos, las ideas nacionalistas se tomaron un poco el centro de los debates y, digamos, de las perspectivas y de los horizontes que se querían encontrar para las expresiones afroamericanas. Entonces, el debate era entre poder encontrar una voz propia afroamericana, es decir, que pudiera ser el resultado de una búsqueda estética, artística propia y no, digamos, el reflejo de una influencia que es muy válida en ciertos sentidos, pero lo que se reclamaba era que esa voz propia tenía que aparecer, así como apareció en la música. Ayer contábamos cómo, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial había sido tan importante para los artistas, en general para la sociedad, pero mucho para los artistas, porque fue la primera vez que los afroamericanos pudieron viajar al otro lado del Atlántico, estar en Europa, sentir otro ambiente y tener otro tipo de relación con la sociedad, además porque estaban peleando unos ejércitos que se veían como ejércitos de liberación. Entonces, su papel ahí fue muy importante y muy reconocido en los frentes en Francia, en Holanda, en Bélgica, en muchos países, sobre todo en Francia, donde enamoraron y fascinaron al pueblo y al público francés con los regimientos negros y estos regimientos negros, por supuesto, se caracterizaban por la bellísima música que llevaron. Entonces, cuando los músicos negros regresaron a América, a Estados Unidos, porque hay las declaraciones bellísimas del gran músico James Reese Europe, que dijo, no, pues nosotros fuimos a Europa y ganamos la guerra con la música que hicimos allá. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer ahora es la de que nosotros no tenemos que ser el reflejo de ninguna música de Europa. La música nuestra es suficiente y tiene la suficiente belleza y la suficiente estatura estética y filosófica para hacer una música completamente autónoma. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Y la música, evidentemente, obviamente, siguió su propio camino como una manifestación propia de la experiencia afroamericana. Esa experiencia afroamericana, como decía, yo citaba ayer a Cornel West, esa experiencia afroamericana es una experiencia compleja y es una mixtura. Es decir, la cultura y la música afroamericana se define por su hibridez. Este es el producto de influencias preeminentemente africanas, luego europeas y también amerindias, pero esto es un producto absolutamente genuino y negro y nuevo en el mundo americano. Entonces, justo la música es el resultado de esa genuina expresión, esa genuina profunda expresión que es el resultado de todas estas amalgamas desde un punto de vista particular, que es lo que la hace tan propia y la hace tan única. Seguimos entonces con este recuento de los movimientos que influyeron en el advenimiento de la época que nos convoca. Entonces, los movimientos nacionalistas. Los movimientos nacionalistas fueron varios a lo largo del siglo, pero dos importantes que vamos a remarcar. Y uno es el movimiento panafricano, tal y como lo concibió un gran líder y un gran héroe, que es Marcus Garvey. Marcus Garvey era un periodista, editor, publisher, jamaiquino, que se instaló en Nueva York a finales de los 10 y a principios de los años 20 protagonizó uno de los momentos más espectaculares y más importantes de Afroamérica en su historia moderna. Él conformó un grandísimo movimiento popular y conformó un movimiento que se llamó la UNIA por su pronunciación en español, la United Negro Improvement Association y fundó allí varias empresas. Dentro de esas empresas fundó la compañía naviera Black Star Line y hizo otra serie, un periódico muy importante. Fundó varios periódicos, pero uno muy importante que fue el Negro World. Este periódico fue importantísimo y detonó en toda América y hasta en la misma África. Ahí escribieron varias de las personalidades más importantes, mientras en otras partes, digamos, del movimiento afro, estaban discusiones muy importantes, incluso que discutían y criticaban a Garvey. Estaba el mismo Du Bois, que era uno de los fundadores en ese momento de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, o Asociación Nacional para el Desarrollo y el Avance de los Pueblos de Color, que es una asociación histórica que todavía sobrevive y tiene desde luego mucho peso en la sociedad. Y estaban todavía las discusiones con otro grande del sur de los Estados Unidos que se llama Booker T. Washington. Booker T. Washington que era, abogaba por una especie de autosuficiencia negra, pero de un modo, fundó un colegio que es un colegio negro, universidad superior negra, que es una de las más clásicas, que se llama la Universidad de Tuskigui, en el sur. Pero este era un colegio técnico, entonces se le criticaba que lo que quisiera hacer era formar obreros calificados. Y Dubois sostenía que había que adelantar, hacer progresar, cultivar los más grandes talentos, incluso en artes liberales y en otras cosas que no tuvieran que ver con las manualidades. Y Dubois criticaba el movimiento de Grassroots, que es un movimiento completamente popular, el de Marcus Garvey, digamos por su, podríamos ponerle comillas, delirante concepción sobre África y un concepto que fue muy mal entendido, que era el del retorno a África. Se decía que justo para eso era que había fundado su compañía, la Black Star Line, que se le contraponía a la White Star Line, la compañía que era la dueña del Titanic. Y bueno, estas discusiones fueron muy importantes y se produjeron. Una en el periódico Negro World, de la parte, digamos, que le correspondía al movimiento de la United Negro Improvement, y en la revista Crisis, una revista intelectual muy importante en la historia del pensamiento afroamericano, que era dirigida y editada por WVB Dubois. Bueno, finalmente este movimiento fue gigantesco, este movimiento no solamente influyó a Estados Unidos, sino a toda América. Garvey viajó por Centroamérica, el Caribe, llegó hasta Panamá, influyó en gentes, en afrocolombianos también de la época, las gentes que fueron a trabajar al canal de Panamá, y tuvo una enorme, 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 enorme influencia, incluso hasta ser inspirador de las ideas que formaron el movimiento Rasta en los años 30. Es decir, varios de los importantes, varios predicadores en distintos puntos, incluso que no estaban conectados entre ellos, predicadores y ministros religiosos amaitinos, que conocían los discursos de Marcos Garvey, tomaron estos discursos y tomaron a Garvey mismo como un profeta, porque Garvey predecía en aquella época que en Etiopía sería coronado un rey negro, que sería una especie de mesías, una especie de redentor que unificaría a todas las naciones y comandaría el retorno de la grandeza africana. Eso coincidió, una coincidencia histórica, con el ascenso de Haile Selassie al trono del Imperio de Etiopía, que era a propósito la única nación africana que no había sido colonizada, que no era colonia de ninguna potencia europea en el momento y que nunca lo fue, además a pesar de las invasiones italianas que fueron repelidas rápidamente y de los intentos que en distintas ocasiones los italianos intentaron realizar y digamos que ocuparon partes del territorio como Eritrea y algunas partes, pero de manera muy fugaz y lo mismo hicieron en la Segunda Guerra Mundial y exiliaron a Selassie, pero obviamente estos del eje Alemania, Japón y Alemania perdieron la guerra. Y de esas ideas surgió el movimiento Rasta, que es un movimiento también muy importante en términos modernos, surgió en los años 30 y que ha tenido una influencia también grandísima, y sobre todo por, digamos, los utensilios, las herramientas artísticas que ha sido capaz de animar y de construir, o sea, que se han construido alrededor del movimiento. Es muy importante y es muy extendido hoy, muy a pesar de que no parece pues un sistema de ideas que sea muy acorde con el cristianismo clásico, es decir, o con el cristianismo no clásico, sino con el cristianismo, con el judo-cristianismo al uso o en boga en Europa. Bien, en esa misma época, en los Estados Unidos, en los años 30, un predicador también popular, W.D. Farr, fundó una pequeña iglesia que se convirtió después en un movimiento. Esta pequeña iglesia se llamó la Nación del Islam. Este predicador desapareció de una manera misteriosa hacia finales de la década y su pupilo, que se le conoce como el Honorable Laya Muhammad, tomó el liderato y la convirtió en una organización muy poderosa. Hacia finales de los 40, principios de los 50, antecitos de los mediados de los años 50, este líder protegió a un preso que cumplía una condena importante, un muchacho muy interesante que se llamaba Malcolm Little y lo educó en las enseñanzas de la fe y lo incorporó al movimiento. Y este joven se convirtió en uno de sus más importantes voceros, en realidad en su más importante vocero en la época y fue el que le dio la potencialidad a este movimiento que se convirtió en muy importante y a este líder mismo en uno de los más importantes de la historia. Y por esa misma época, todos estos movimientos coincidentes y con antecedentes también en el renacimiento de Harlem en donde se habían producido los primeros movimientos y las primeras acciones de reclamo de derechos civiles, como acciones legales, se produce el auge, la emergencia del movimiento de los derechos civiles animado por los líderes afrocristianos del sur de Estados Unidos, unos líderes muy importantes, muy influyentes, de mucho peso y de mucho liderazgo. La cabeza visible, pues como todos sabemos, del movimiento del gran Martin Luther King. Esa serie de cosas va a resultar en la emergencia, sobre todo en este caso, por la influencia de Malcolm X, va a resultar en la formación y la fundación del Partido de los Panteras Negras en 1966. Su programa famoso y la forma con la que irrumpió este movimiento, este partido político desde 1966, que se fundó basado en la ley, en una ley que protegía el derecho a portar armas en ese momento y el derecho a defenderse. Entonces, surgió como un movimiento, como un partido de autodefensa para defenderse de los abusos de la policía y para luego hacer una serie de reclamos de tipo sociopolítico muy importante. Primero, este movimiento surgió como un partido nacionalista, de ideas de nacionalismo cultural, pero en su evolución de 1966 a 1969, entre 1967 y 1970, este partido evolucionó hacia ideas mucho más abiertas y mucho más conectadas con las ideas marxistas, socialistas y sobre todo maoístas. Y en conexión con los partidos proletarios del mundo, las gentes del tercer mundo, las luchas que se estaban dando por la descolorización de África, las luchas latinoamericanas y las luchas de otras partes, mucho más en solidaridad y mucho más en comunión, y abandonaron o se fue transformando el nacionalismo cultural en un movimiento muchísimo más, digamos, identificado con las izquierdas, aunque conservaron para sí, digamos, y fue, digamos, uno de sus columnas vertebrales, mantener el asunto racial, digamos, la discusión sobre la raza dentro de todo este sistema o dentro de esta invitación de diálogo, porque siempre, digamos, ha sido una eterna discusión de los afro con las izquierdas del mundo desde tiempos inmemoriales, desde las internacionales socialistas que se hacían en Moscú cuando todavía Lenin estaba vivo, etcétera, hasta hoy es la discusión, digamos, el poco aprecio que tienen las izquierdas doctrinarias, ortodoxas, sobre el asunto de la raza como incidente, pues, en los problemas que se analizan. Entonces, el Black Panther Party conservó esa vocación de discusión y de controversia, pero participando activamente en los movimientos y en la solidaridad internacional mientras ocupaba de sus propios asuntos en casa. Esta irrupción, obviamente, no fue nada fácil mientras crecían los movimientos, submovimientos y otro tipo de alternancias en los movimientos sociales, pues, desde luego que el establecimiento se puso muy alerta y intentó con todo, desde luego, destruir los movimientos de una manera violenta. Entonces, no solamente, bueno, planeó y ejecutó estrategias tremendas que incluían, pues, el asesinato de los líderes, las persecuciones judiciales, los procesos, bueno, y todo tipo de estrategias y de tácticas para acabar con el movimiento, infiltraciones, etcétera, desacreditación, etcétera. Mientras también, de manera general, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, había un movimiento contracultural enorme de distintos matices, como sabemos bien, que fue lo que ocupó la década de los 60 y principios de los 70, los alzamientos de los estudiantes en París, en Praga, en Holanda, en Inglaterra, bueno, en los países de la cortina de hierro, que llamaban los países socialistas que se alzaron contra el imperialismo soviético, los movimientos de descolonización en África, las guerras de descolonización, muchos de los países para esa época ya habían declarado su independencia y otros estaban peleando arduamente para obtenerla, en este contexto en el que surge este partido y en el que anima la escena política de una manera tan extraordinaria e histórica. Y este movimiento, obviamente, es también un movimiento cultural que si no es el generador, el mismo sí es el animador de una serie de expresiones muy importantes que determinan una influencia de carácter planetario y que se extienden hasta la cultura contemporánea. Vamos a poner una música, un grande de los años 70, se llama Gilles Scott Heron. Es un multitalentoso artista, escritor, novelista, poeta, músico, maravilloso artista. Entonces, podríamos revisar los antecedentes más inmediatos del estallido y de la aparición de nuevas formas de expresión literaria hacia bien avanzado el mediano siglo XX. Y esto tiene unas raíces, no solamente, como ya veíamos en el reconocimiento de Harlem, que sus ecos continuaron y se manifestaron de una manera muy clara en los años 40 y sobre todo después de la guerra, en los años de posguerra, cuando, por diversas circunstancias, los intelectuales afroamericanos empezaron a tener una visibilidad y empezaron a competir por esta influencia en la cultura general norteamericana. Entonces, empezaron a aparecer los primeros intelectuales públicos, escritores en periódicos y novelistas de importancia nacional. Algunos de estos novelistas surgieron, digamos, su entrenamiento inicial se produjo en los programas que había impulsado el presidente Roosevelt durante la era de la reconstrucción después de la era luego de la depresión de los años 30. Entonces, en su programa que se llamó el New Deal, el nuevo trato, hizo una serie de programas muy interesantes, muy importantes y entre esos estaba el de la promoción de artistas de distintas procedencias. Muchos de estos artistas digamos que se formaron ahí en estos programas y ya en los años, finales de los años 40, principios de los años 50, digamos que empezaron a tomar un lugar y a ser prominentes como escritores. Los temas de mediados de los años 50, en esta misma década de profunda competencia o de intensa competencia más bien, sobre todo con los intelectuales judíos que siempre han sido muy influyentes en la cultura de los Estados Unidos y también como intelectuales públicos. No en vano son los judíos pues dueños de gran parte de la industria cultural, son los publicers y los editores, son los dueños de los estudios de cine, son los, en buena parte son los dueños de la industria de la grabación y otras industrias culturales importantísimas, dueños de periódicos, bueno, es un grupo social completamente importante, influyente y sus intelectuales son por supuesto también de marca mayor y han perfilado digamos mucho de lo que se llaman allá en los Estados Unidos la American Civilization, la civilización americana y entonces estos nuevos intelectuales afroamericanos que fueron tomando reconocimiento empezaron a competir por esas plazas de opinión sobre los asuntos del país haciendo énfasis también en el asunto de la raza que por primera vez digamos ya no como en los años del renacimiento de Harlem donde era más o menos una visión romántica en esta el asunto de la raza se pone como un asunto central y que se dirige como un poco más a cuestionar digamos y a examinar verdaderamente el papel de la persona negra dentro de la sociedad estadounidense es decir a ser mucho más agudo y a investigar y averiguar como las claves de esa disfunción de digamos de ese núcleo poblacional de ese núcleo social y cultural dentro del ambiente total de los Estados Unidos y a examinar el campo cultural común de comunicación como diría James Baldwin el anterior gracias entonces surgieron escritores como estos como Richard Wright muy grande Ralph Ellison y Albert Murray Richard Wright que fue un escritor fundamental sus novelas se dirigieron estas novelas todas eran novelas urbanas tenían sus escenarios sucedían en las grandes ciudades y eran acerca de de las aventuras existenciales de las personas negras en las grandes ciudades y en las que digamos que por primera vez se atendía esta dimensión desde un punto de vista más agudo y más crítico las novelas las novelas de Wright eran novelas digamos de tono tremendo abrupto en el sentido de los relatos en los que sus personajes se veían envueltos eran casi siempre gentes que venían del sur de los Estados Unidos esto se debía históricamente a que desde 1914 se había producido la gran migración es decir casi 600 mil personas o más de 600 mil personas emigraron desde el sur hacia el norte de los Estados Unidos hacia las ciudades industriales y los grandes centros hacia el este noreste en Nueva York hacia el medio oeste en Chicago en Detroit en Los Ángeles en California y otras ciudades huyendo pues ya de las condiciones del sur que estaba muy rezagado en términos industriales y desde luego plagado de las leyes de segregación y de todo lo que había quedado del desastre que había representado la era de la reconstrucción esta es la era en la que se intentó reconstruir el país después de la devastadora guerra civil y hubo unas grandes intenciones de reforma social pero esta reforma social fue contestada por los grupos conservadores y reaccionarios blancos y esa reacción resultó en la promulgación de las leyes de segregación finalmente durante los años de la reconstrucción las personas negras y sus oficiales sus agentes sus representantes alcanzaron a tener a vislumbrar lo que hubiera sido una historia muy diferente de Estados Unidos y tal vez por su misma influencia tal vez hubiera sido muy diferente en muchas partes de América por este reflujo entonces alcanzaron a tener un gran poder local conformaban juntas de gobierno bueno participaban en las decisiones políticas y desde luego derechos como el derecho al voto estaban protegidos y entre otras entre otros derechos políticos y otros derechos civiles todo esto se echó para atrás fue una regresión tremenda la promulgación de esas leyes que pretendían hacer una separación pues este apartheid que promulgaba que eran iguales pero tenían que vivir separados y cuando esto resultaba desde luego a favor de quien tenía el poder entonces la situación desde luego desmejoró inmensamente y se produjeron ya las graves consecuencias sociales que conocemos de la segregación con la gran violencia que se desató además los linchamientos las persecuciones las injusticias de todo tipo que son clásicas en el relato americano de los tiempos recientes una violencia sin nombre y una sí es decir el backlash la intención de reprimir y de impedir por completo el surgimiento de esta sociedad y impedir la competencia con otras fuerzas económicas sociales y políticas entonces es de esta migración digamos que todavía hoy con los problemas que estamos viendo hoy hace poco estaba leyendo un artículo bellísimo de alguien que decía que los digamos los problemas que se están viendo hoy de la violencia contra las gentes negras en las calles de Estados Unidos de esa manera tan tremenda y tan generalizada que incluso el mundo pues en tanto problema ni siquiera le ha puesto la atención necesaria pues una situación gravísima era una consecuencia de tardía es decir contemporánea de esas digamos de esas migraciones de 1914 es decir gentes que migraron desde el sur hacia el norte con la esperanza y la fe de que todo cambiaría de que podrían hacer una vida mejor de que podrían establecerse de un mejor modo de que podrían acceder a los beneficios y a los privilegios de ser ciudadano de un país de modo pleno y la frustración enorme de una realidad amarga contundente que no permite que esto sea así entonces las novelas de Wright tratan sobre esto las novelas de Ralph Ellison este otro escritor cuya historia es muy particular un gran escritor tremendo escritor que cuya obra máxima es única es decir solamente escribió una novela se llamó Invisible Man su novela clásica fue la única novela fue la única obra de ficción que escribió es una obra clásica para todos los tiempos una de las obras pues pico y obras máximas de la literatura norteamericana pero solamente esta novela él continuó escribiendo desde luego se destacó como un gran ensayista escribió ensayos importantísimos entre otros escribió los ensayos que titulan Shadow and Act los que hayan conseguido los que tengan el catálogo de la exposición de Emory Douglas encontrarán ahí un artículo mío que se titula La sombra y el acto y la sombra y ese título pues está inspirado en la obra clásica de Ralph Ellison Shadow and Act que es un libro de ensayos de crítica cultural muy importante también se destacó como crítico de jazz durante muchísimo tiempo un tipo de un exquisito gusto y un polemista también muy agudo y muy afinado Ralph Ellison fue un gran personaje y un escritor muy influyente hoy en día o sea Invisible Man es como la novela pues epítome afroamericana moderna y es una novela que trata justo sobre sobre la presencia afroamericana la presencia negra en la sociedad general y su título pues lo 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 escribe lo y lo y asienta y revela pues de lo que se trata la novela la novela está escrita en un magnífico estilo estilo contundente maravilloso es una novela voluminosa pero que se lee como se lee de una manera muy fresca la puede leer divinamente no 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 es una novela que no agobia y es algo particular de estos autores y que se conecta con una especie de etos afroamericano y es que estas 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 obras siempre hablan en primera persona por ejemplo Invisible Man empieza con yo y empieza la historia pero es la historia de un de un de un de un que está en la vida cotidiana va trabaja sube al metro va al bus va al cine va al teatro tiene unos amigos vive en una parte pero nadie lo ve es una es una metáfora tremenda magnífica es una novela que les recomiendo absolutamente maravillosa y Albert Murray un gran ensayista Albert Murray y Ralph Ellison tuvieron una relación muy 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 particular muy especial que se encuentra en una obra epistolar que se llama The Trading Twelves si no estoy equivocado que es una obra que también les recomiendo consultar porque revela mucho de lo que era la cultura y la sociedad de Estados Unidos a mediados del siglo a través de esta conversación de dos amigos de dos tremendos escritores luego más adelante en la medida que los los movimientos de derechos civiles Ralph Ellison en medio de los derechos civiles antes de continuar había hecho unas declaraciones hizo unas declaraciones muy importantes y dijo bueno yo en realidad no soy yo no yo soy un escritor pero por supuesto estoy metido estoy metido en el movimiento de liberación negra o sea mis obras se tratan de eso aunque pues yo no soy un activista político mis obras de lo que de lo que se trata mi trabajo es de de escribir unas obras que revelen el momento y el espíritu de la gente que está luchando y de por qué luchan y no fue digamos un activo participante en términos militantes o que se le viera pero sí escribió cosas muy importantes durante la época porque esa fue justamente digamos la época fue la época del surgimiento los primeros años 50 hasta los primeros años 60 fueron también su gran época de brillo y en medio del en medio del crecimiento del movimiento de los derechos civiles surgieron otros autores muy importantes como James Baldwin escritor de Nueva York de Brooklyn Baldwin pues simboliza y encarna un 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 tipo de escritor cultísimo y supremamente agudo o sea no solamente fue un escritor creativo de ficción sino también fue un escritor de crítica cultural y de crítica social muy importante además en una condición particular porque James Baldwin era homosexual era gay y pues era un pues era un obviamente pues era un muchacho negro lo cual lo ponía en una situación en la época sumamente complicada él se fue vivió en París durante varias épocas en momentos distintos y en París tuvo experiencias muy importantes en París participó en el primer congreso de intelectuales negros que se hizo en el mundo el primer congreso mundial de intelectuales que se hizo en París no tengo muy clara la fecha en el momento como primeros años 50 bueno ahí participó toda la inteligencia afro mundial del momento y escribió un ensayo importantísimo sobre el asunto que también es bueno consultar ahí bueno se involucró en toda la escena creativa francesa es curioso y es importante resaltar que muchos de los artistas afroamericanos han tenido a París como una meca es decir París representa para el artista negro como un espacio de liberación muy importante París ha tenido una actitud muy singular y particular con respecto a los artistas negros americanos y es muy ambiguo porque de un lado tiene esta actitud tan extraña con los miembros de sus antiguas colonias la gente del norte de África y otros africanos que realmente no la pasan muy bien ahí aunque viven en París y pueblan la ciudad y hacen una parte vibrante importantísima de la ciudad pero viven de una manera bastante difícil pero los afroamericanos en general e incluso los antillanos franceses la gente de Martinica y de Guadalupe tampoco tienen una posición que se llame de privilegio dentro de la sociedad francesa nada más podríamos revisar la obra de Franz Fanon que se construye a partir de esa experiencia afroantillana francesa a partir de la observación de casos de Martinica y de Guadalupe que en obras suyas tan importantes como máscaras y otras obras pero de un modo muy singular muy particular los artistas afroamericanos afro norteamericanos tienen en París yo creo que tal vez viene de lo que yo les contaba al principio de esta participación en las guerras de Francia y de este amor y de esta fascinación que tienen los franceses por los afro norteamericanos los franceses han producido varios de los por ejemplo una de las críticas más chéveres que hay musicales la crítica de jazz es francesa es muy interesante ver su aproximación es de una riqueza y es de una belleza es decir son trabajos como debe ser la crítica que son trabajos creativos en sí mismos de una enorme concepción estética ellos mismos y unas aproximaciones bellísimas a los trabajos de los músicos Boris Vian fue un crítico de música el mismo Sartre fue crítico de jazz otros han sido varios de los clubes de jazz del mundo más grandes están en París y están digamos en el área francés en Bélgica también hay unos o había solía haber es una lástima oír que por ejemplo el barrio obrero de Bruselas bellísimo barrio que para mí personalmente significa mucho ahí pasé momentos muy muy especiales en el barrio de Molenbeek en Bruselas pues está un poco carambas también ha caído en todo este problema tan complejo contemporáneo que se está enfrentando y París pues tiene una y Francia en general pero París tiene una esta 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 afiliación y esta este este amor por la cultura afroamericana y desde el principio por ejemplo muchos de los artistas del renacimiento de Harlem incluso no estaban viviendo en Harlem en el momento en el que se produjo sino que cuando empezó el movimiento muchos se fueron a vivir a París casi todos ellos fueron los artistas plásticos los artistas visuales los pintores se fueron a a vivir en París en los años 20 e hicieron parte de ese de esa de esa vibra cultural tan importante y famosa de esa época en París y luego los artistas de jazz y los artistas algunos artistas de blues también en otras épocas en París murió Memphis Slim por ejemplo uno de los grandes de los grandes de los blues y estaban residenciados otros Billy Holiday quería irse a París a pasar un buen tiempo y tal vez quedarse a vivir ahí Miles Davis se fue a París la primera vez en los años 40 los primeros años era un jovencito los primeros años 50 y ahí fue fantástico él vivió otra vida otro vivió otro mundo y tuvo unas experiencias existenciales que lo sacaron del ambiente opresivo norteamericano y se enamoró de Francia para siempre ver a Miles en París yo vi a Miles en 1982 eso era una cosa que era absolutamente preciosa ver actuar a este tipo en este ambiente en donde era amado completamente por la gente y muchos otros artistas vivieron ahí Miles por ejemplo se enamoró ahí se enamoró de una actriz una estrella francesa de la canción y del cine que se llamaba Juliette Greco y ese amor les duró para toda la vida a pesar de que Miles pues se casó varias veces etcétera pero ese fue uno de los grandes amores de este gran artista mundial y bueno otros artistas el mismo Baldwin que es el que me ha hecho contarles toda esta historia pues pasó varias temporadas importantísimas en París a pesar de varias experiencias uno cuando vive ahí pues le pasan cosas a veces no son muy agradables lo que puede pasarle a uno como persona negra en París pero en general es una experiencia es una experiencia muy rica y yo digamos la entiendo personalmente y yo viví ahí un tiempo como estudiante y me encantaba pasar por los lugares donde Baldwin había estado en los cafés en donde el tipo se sentaba a escribir en donde tomaba cerveza el Demy famoso Demy parisino con los amigos etcétera y además escribió crítica cultural sobre Francia por ejemplo ahora que pasó lo del asunto atroz este de Charlie Hebdo varios de los artículos que Baldwin escribió sobre París se pusieron en boga porque él tenía una visión él amaba París pero tenía una visión bastante crítica y muy aguda de lo que era pues el imperialismo francés y tenía muy claro las cosas Baldwin escribió pues es uno de los grandes autores de medio siglo Baldwin murió a mediados de los años 80 y dejó una obra bellísima como dramaturgo y como novelista y como ensayista entre sus novelas Go Tell It to the Mountain sus libros de ensayo como Fire The Next Time bueno Baldwin digamos es importante ponerlo en el centro ahora porque es el inspirador de los nuevos escritores de muchos nuevos y es la figura tutelar a la que todo el mundo compara entonces ahora hay un nuevo escritor que se llama Tiny She Codes es que escribe en la famosa revista The Atlantic la prestigiosa revista norteamericana y es uno de los mayores escritores digamos de la generación de un poco menor que yo que tiene 40 años 40 y tantos años y uno de los de los de los de los escritores más influyentes como crítico cultural actualmente entonces la obra de 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 codes que es escrita para su hijo se ve como Fire Next Time la obra de Baldwin que él escribió para su sobrino y que justamente trataba todos los problemas afroamericanos en la sociedad correspondiente entonces Baldwin sigue siendo un faro una figura completamente vigente uno lee sus ensayos y puede y puede y puede estar seguro de que de que está leyendo algo completamente contemporáneo y y sus obras de teatro varias entre otras una maravillosa que se llama Blues para Mr. Charlie que es una obra sobre el sur de los Estados Unidos una obra importantísima y una obra que sería sería un sueño montar alguna vez es una obra bien linda y bien compleja sobre sobre todo el problema sureño en la época de 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 los derechos civiles y otras obras suyas y su obra personal en el que en la que en la que aborda su perspectiva como como hombre homosexual de una bellísima novela que se llama Johannes Ruhm digamos que este es el escritor que le da que es como la puerta de entrada a la siguiente fase de 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 movimientos sociales que se inaugura con la con la fundación del del partido de las panteras negras en 1966 pero antes en 1964 un personaje muy importante que se llama se llamó en un principio Leroy Jones y que después adoptó el nombre con el que se le conoce actualmente su nombre es Samir Ibaraka un poeta dramaturgo bueno un musicólogo crítico de jazz bueno un hombre de muchísimos talentos y un hombre de una extraordinaria inteligencia un hombre absolutamente importante e influyente y uno de los más importantes de los movimientos del último medio siglo como escritor y también como activista él también empezó como digamos él fue parte podemos poner a Amiri Amiri Ibaraka ahí está ya maduro Amiri y él hizo parte en principio cuando era joven estaba joven y durante un buen tiempo fue parte importante del movimiento Beat de Greenwich Village en Nueva York aunque de una manera muy extraña Leroy Jones casi nadie lo nombra todo el mundo nombra a Jack Kerrack a Ferlinghetti a Alex Ginsberg a los otros grandes poetas a las poetas incluso Beat pero a Amiri Ibaraka no y Amiri Ibaraka fue uno de los más importantes y además fue el publisher fue el editor de varios de los de los de los de los poetas de la de la generación Beat él fue el que primero publicó él tenía una pequeña editorial y fue el que primero publicó a Allen Ginsberg por ejemplo y de cuál era pues su personal e íntimo amigo y durante todos digamos los sucesos que se estaban desarrollando de pronto Jones en esa época estaba casado con una mujer blanca y tenía dos hijas y él vivía en el village que es el digamos el centro o era el centro bohemio de Nueva York y el epicentro del 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 movimiento Beat y se mudó de repente digamos tomando conciencia de ciertas cosas y se mudó a Harlem y cambió de vida completamente en esa en esa mudanza a Harlem se fue del village donde él pensaba que su asociación con 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 los con otros con otras gentes podía distraerlo de lo que de lo que lo necesitaba que era la gente negra entonces se fue para 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 Harlem y en Harlem desde Harlem fundó en 1964 un movimiento importantísimo que es el Black Arts Movement vamos a oír ya y a ver en acción al gran Amir Ibaraca durante una visita que hizo al festival de poesía de Medellín y con una con un con una obra suya muy polémica por la cual lo despojaron del título de poeta de la ciudad él es de la ciudad de Newark su hijo ahora él murió el año pasado a principios del año y su hijo es el alcalde ahora el alcalde de esa ciudad de Newark también era bueno han sido varios personajes muy importantes y en Newark él tuvo bueno participó en muchas actividades y participó en muchísimas otras actividades de 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 político y por esta obra que escribió cuando los 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 sucesos de de las torres gemelas en el 2011 lo despojaron de su de su de su de su como poeta de la ciudad es un título que dura dos años y le le paga un estipendio al poeta bastante importante de 10 mil dólares mensuales al al poeta que que es que asume pues ese ese honor por esta obra crítica sobre sobre y se llama si alguien voló alguien voló en pedazos América después de lo del de lo de las torres de gemelas Les contaba que Baraka también es el autor un musicólogo tremendísimo es tal vez uno de los más importantes de todos los tiempos y ha escrito las obras más fundamentales de historia social de la música afroamericana y una crítica de su trabajo como crítico es 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 absolutamente fundamental es el autor de una obra que se llama Blues People Negro Music with White America tal y como se tituló originalmente y es el libro más importante de historia social de la música que examina pues toda la digamos lo correspondiente al surgimiento de las de las de las de las de las músicas de afroamérica de afro norteamérica examinando los 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 sociales culturales antropológicos y es una obra que todavía fue escrita más o menos como entre 1962 y 63 cada vez se vuelve a editar se reedita y es una obra que no pierde vigencia y que siempre se estudiará una obra fundamental sus obras otras como black music por ejemplo que su obra sobre jazz y otras y otras músicas también es es fundamental e influyente podemos decir que hoy estamos aquí nosotros yo estoy aquí por esas obras también que nos nos vamos a ver